El acceso a las playas del litoral no debe ser condicionado a ningún cobro, así lo informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. En este sentido, recordó que las municipalidades autorizadas por la comuna provincial a cobrar por el servicio de parqueo vehicular deben hacerlo después de prestado el servicio y por el tiempo que el vehículo estuvo estacionado. Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, precisó que hasta la fecha son 11 las comunas autorizadas a cobrar por parqueo. Se trata de los municipios de Ancón, Barranco, Chancay, Chorrillos, La Punta, Lurín, Pucuzana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María y Santa Rosa. El Indecopi anunció que como en años anteriores, realiza inspecciones en las diferentes playas. De detectarse incumplimientos, abrirá los procesos sancionadores respectivos.